Hola, hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR de Slime Les cuento que estoy volviendo a hacer este video, como pueden ver ya, el blue jetty está lleno de slime Y el video anterior vino todo desenfocado, todo feo, así que lo estoy repitiendo Es el motivo por el cual ha hecho el nuevo video, así que lo publicaré hoy Espero que le den mucho amor a este video visto que lo estoy volviendo a hacer Y que el blue jetty, como siempre, me está arriesgando su vida por nuestra relación Y bueno, nada, que hacía un buen tiempo que no hacía un video solo de sonidos de slime Voy a jugar con varios slime y de hecho también he conseguido un pop it slime Una cosa muy Gucci y muy kawaii que voy a usar durante el video Si tienen mucha gracia entonces de ver el pop it slime, quédense en este video Iniciamos La claseusa ¿No? ¿ unut bien? Ahora ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 como pueden ver aquí hay un tentado homicidio, pobrecito espero poder limpiarlo bien, ya lo reconozco y aquí te presento el poppy slime y aquí te presento el poppy slime y aquí te presento el plástico y aquí te presento el plástico y aquí te presentamos el plástico No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.